Hola hola chicos y chicas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video como pueden ver en la miniatura de nuestro titulo y en su pantalla en este momento estamos haciendo la review de nuestro queridisimo Raul Como pueden ver en su pantalla tenemos un jugador con 4 pierna mala con 4 skills, es un jugador zurdo con nivel de esfuerzo elevado medio, tiene una estatura de 1.80 y tiene un costo aproximado en ambas consolas de 470.000 monedas Es un jugador que para mi gusto tiene que utilizarlo en la posición que dice la carta, es un jugador media punta y para mi gusto es un jugador que debe jugar de media punta o de MSO Es un tipo Benyeder 2, nada más que es muy zurdo, hagan de cuenta que es como un Griezmann La pierna derecha no es tan mala como Griezmann, pero no tiene la pierna derecha que puede tener cualquier jugador diestro Es un jugador que no pueden utilizar su pierna derecha tanto como ustedes quisieran, es un jugador que como todos sabemos en el FIFA, pues todos los zurdos son meramente zurdos No les puedes utilizar muchísimo la pierna izquierda, no es como que Mbappé diga 4 pierna mala y puede utilizar la izquierda, este Raul no sabe utilizar mucho la derecha Es un jugador que tiene muy buena agilidad, como pueden ver por acá, es un jugador que tiene bastante buen regate, es muy ágil, tiene muy buen balance Y son dos características super importantes para este juego en lo personal, me fue bien solo cuando lo jugué de MSO Porque es un jugador que no te cambia el partido, no te define muchas jugadas que en verdad quisieras que fueran definidas No tiene la pierna mala tan estelar como algunos otros que he probado en estos swaps Y es un jugador que tiene muy poca fuerza de tiro, entonces al querer hacer jugadas fuera del área, necesitamos un jugador que tenga mejor fuerza de tiro Entonces es un jugador que de MSO nos va a repartir mucho juego, como su pase corto lo dice, tiene 86 Y aparte de que nos reparte buen juego, tiene la característica de que puede tirar colocado con la pierna izquierda Eso sí, los tiros con efecto, cuando lo perfilas mucho, no van a portería, las vuela Entonces tenemos que perfilarlo de una posición no a los 90 grados, sino perfilarlo a unos 45 máximo Para que pueda tirar un efecto, pues entre comillas, perfecto o bueno Es un jugador que tiene muy buen cabezo y muy buen salto Pero lamentablemente en este FIFA y para la estatura que el jugador tiene, pues lamentablemente no es tan peculiar No nos resalta en realidad, hay jugadores que miden 1.90 y tienen 50 de salto, van a cabecear mucho más que Raúl Porque lamentablemente este FIFA no está hecho para jugadores que quieran cabecear No lo va a permitir el juego nunca y bueno, así va a ser Hasta que hagan una actualización donde los cabeceos funcionen, que yo creo que en este FIFA no va a ser Ahora, hay una peculiaridad con esta carta La variación de Raúl Mediano a Raúl Prime es muchísima Raúl Prime es un jugador de otro nivel, es un jugador que no puedes compararlo con este Raúl No puedes decir, si me hago de Raúl Mediano puedo quitarme a Raúl Prime del camino Porque en realidad este Raúl es un jugador, entre comillas, como un jugador más No sé si han utilizado a Morales, es un tipo Morales, este jugador es un tipo Morales Que en cualquier momento de FIFA ustedes van a decidir, voy a tener que cambiarlo porque hay alguien mejor Hay un delantero que me pueda hacer mucho más De hecho David Villa que salió de ese veces vale mucho más la pena que este Raúl Este Raúl lamentablemente para el meta que hay actualmente no funciona de delantero centro Es un jugador que es muy débil, la fuerza de 74 se nota muchísimo Y le quitan el balón demasiado sencillo, no es de los jugadores que sigan los rebotes tan fácil como quisiéramos Entonces no nos ayuda muchísimo esto Yo quisiera que este Raúl de verdad fuera mejor Que su carta de Baby es malísima, pero su carta mediana podría ser mejor Lamentablemente no es así Yo sé que los reviews y los swaps pueden a ustedes darles una idea de si el jugador es bueno Yo no les voy a meter puras cosas de que todos los jugadores sean buenos Porque al final de cuentas los dejaría sin ideas de a quienes escoger Entonces en la elección de estos 10 tokens que te pide por Pires, Command, Seedorf y Raúl La peor opción para mi gusto es Raúl Yo no iría por Raúl nunca de estos 4 Sé que a lo mejor para ustedes que van comenzando sería un delantero top Para mi gusto no les va a ayudar No va a ser un jugador que los pase de oro 3 a oro 2 No va a ser un jugador que los pase de oro 2 a oro 1 No les va a pasar mucho menos de oro 1 a élite Es un jugador más Es un jugador como cualquier delantero No te ofrece nada peculiar Y para mi gusto es un jugador que aunque destaque un poquito más Que a lo mejor delanteros que tienen 83 de media Como este Morales que les comía en todo Como Iñaki Williams Es un jugador que dentro del campo se siente igualito No se siente la variación de que es un jugador que sea icono Ni que vale mucho más Y bueno para no hacerse las largas pues ya llevamos 5 minutos de hablar de Raúl Vamos a pasar a los clips Y bueno entramos por acá en nuestros clips Vamos a comenzar viendo pues nuestras jugadas con Raúl En realidad es un delantero que no juega de delantero Para mi gusto no es un jugador que se merece estar en la delantera Como pudieron ver en esta jugada Nos asiste a Figo Figo lo probé en dos equipos de hecho a mi querido A mi querido Raúl Porque no me sentí satisfecho con los clips que tenía de él La verdad no tengo casi goles de él Es un jugador que me provee mucho Mucha asistencia pero no mucho gol Es un jugador que no tira como quisiéramos No tira el 86 que dice la carta Para mi gusto tira peor que varios delanteros Por lo que pueden ver Acá les puse una jugada donde Raúl se queda Prácticamente por la orilla del área Para que se den cuenta que su posicionamiento O ataque en posición No es como lo dice su carta Su carta dice que tiene 90 en posición de ataque Y esto es mentira Muy 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 a veces se mueve para atacar como delantero Lo estuve probando de delantero Después lo cambié de equipo y lo cambié de posición En el otro equipo lo jugué de MSO Y me fue mejor de MSO Me dio más asistencias Apareció más en el juego Pero de cualquier forma No lo disfruté No es una carta que disfruté Es una carta que no recomiendo Desde ahorita se los digo Es una carta que no recomiendo 10 tokens Que no les van a servir para mucho Entonces si se van por 10 tokens Váyanse por otra carta De verdad este jugador no lo recomiendo para nada Las corridas que les estoy poniendo Son goles de otros jugadores Para que se den cuenta Que no pueden apoyarse de Raúl Porque Raúl siempre se mete detrás de un defensa Raúl siempre que está de delantero Se mete detrás de un defensa Entonces nunca le puedes pasar el balón libre En esos momentos Raúl estaba jugando de extremo Si no mal recuerdo Lo puse de extremo para ver como se desenvolvía Porque de delantero no me estaba gustando nada Lo estaba cambiando varias posiciones Y jugó muchos muchos partidos en varias posiciones Hasta que encontré que MSO Era como mejor podría ir De cualquier forma no lo disfruté De verdad no se los recomiendo para nada Y vean Siempre está Raúl poniéndose en línea de fuera de juego Ahí otra vez Fido intenta dar una asistencia No puede dar la asistencia Tuve que tirar Ahí está otra vez este Raúl al ataque Vean lo que hace al ataque Lo malo de este jugador Es su pierna mala Vean como tira ¿Vieron el tirito? Como si hubiera sido un central Hagan de cuenta que tuvimos allá Ferdinand tirando Este También les pongo este clip Para que vean que puede pisar el balón Pero hasta con la izquierda la falla El rival me hace un penal Y aquí si puedo decir Raúl que buenos penales cobra Nada más por este penal Para que vean donde lo cobro yo Y donde lo acomoda Raúl O sea el penal lo tiré super mal yo De verdad super mal Pero Raúl dice en él Yo la meto por ti ¿Vieron donde coloque el penal? Afuera de portería Y Raúl la coloca junto al palo Entonces es un jugador que Que no creo que les vaya a servir Para mi gusto es un jugador que Que pues no creo que vayan a decir Uf Por un penal tirado así Me lo voy a conseguir por 10 tokens Vean donde la coloca La coloca prácticamente a la orilla Ningún portero le va a alcanzar O será evidente que ningún Perdón Que ningún portero le va a alcanzar Pero en realidad es un jugador Que les genera juegos Y le usan de MSO Ahora Comparaciones de MSOs Tiene muchas Y hay muchos MSOs Mucho mejores que Raúl Aquí como pueden ver Están intentando hacer regates con él Pero es un jugador Que con la poca fuerza que tiene Todos los defensas Lo empujan y se la quitan Para mi gusto Es un jugador que Que podría decirse Que es muy detenido Y muy afectado por su fuerza Porque tantito que le hagan una entrada Y la falla Vieron ese tiro de pierna derecha Pega en el travesaño Y va al centro de la portería O sea no fue colocado Tiene 4 de pierna mala Y parece que tiene 1 Tiró prácticamente al centro de la portería Entonces es un jugador Que es meramente zurdo Hagan de cuenta Que tienen a Griezmann en sus manos Y solo puede hacer cosas con la izquierda El rival lo sabe Y por eso Intuye prácticamente Para donde vas a ir Que movimiento vas a hacer Entonces es un jugador Que pues Si puede darles varias cosas Yo tengo aquí una review De varios clips de él Porque jugué prácticamente 15 partidos Si no estoy equivocado con él Un poquitito más tal vez Pero ningún partido Lo disfruté En este momento Ya lo estoy jugando De extremo derecho Este Raúl Como lo pueden ver De extremo derecho Puede hacerse de muchas defensas Ahí se quitó a Mendy Tengo otros clips Cuando se quita a A Rusilion Es muy 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 buen jugador Por banda Pero ¿Para qué quieren un delantero Que juegue por banda? Para eso mejor se compran Un Mbappé Y Mbappé es mucho mejor Por banda Que cualquier delantero Es un jugador Que no es rentable Para mi gusto 10 tokens Es mucho Si tiene la ventaja De que da buenos pases Tiene la ventaja De que tiene buen balance Puedo regatear Muy sencillo con él Como pueden ver aquí Regateo muy fácil Me quito de jugadores Aguanta una carga Por la espalda Reparte balón Pero vean su posicionamiento Y se posiciona Un ataque 90 Y se va Hasta la orilla ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se va hasta la orilla? O sea Se me hace rarísimo Es un partido Donde yo estaba jugando Con una roja Estaba condicionado Si no estoy equivocado Y Raúl estaba intentando Hacer cosas que no podía Bueno aquí ya acabamos Otro partido Tenemos un partidito más Que bueno aquí ya Es otro diferente Y tuve que cortarlo Hasta el minuto 70 Porque Raúl no había aparecido Raúl no apareció En los primeros 70 minutos Imagínense Tener una carta nula Por 70 minutos Ahí está Raúl Repartiendo balón Porque es para lo que sirve Intentamos hacer un regate Se lleva uno Y en este momento Como no tengo a quien dársela Se la quitan Obviamente es Van Dijk Pero para que vean Que es ágil Es ágil el jugador Les va a funcionar Mucho más de MSO En estos partidos Cuando lo vean junto a Figo Está jugando de delantero Cuando lo vean junto al Matador Hernández Va a estar jugando de MSO Aquí está Mbappé Tenemos aquí a Raúl otra vez Raúl que la pasa perfectamente Lamentablemente Figo Es manquísimo Con la pierna izquierda Bueno no tanto No tanto como se vio ahorita Pero de verdad Raúl no generó Mucho que no pudiera hacer Cualquier MSO Para mi gusto Hagan de cuenta Saben con quien lo comparo Es un Fekir Jugando prácticamente Para hacer MSO No jugaba Pues a corridas De delantero No podía atacar Mucho con él Porque no es muy rápido Entonces no podía hacer Corridas como con Mbappé Corridas como con el Matador Incluso hasta Robert Pires Me hacía más corridas Teniendo dos más de ritmo Y siendo más alto Que se sienten más tronco Los jugadores De cualquier manera Como podemos ver acá Primer jugada Con su pierna derecha Para el ataque La falla Obviamente es pierna derecha Lo entendemos Decimos Bueno no hay pedo Aquí se ponen fuera de juego El Hazard Y pues travesaño Aparte del fuera de juego Pues travesaño Decimos Bueno no importa Ahorita sale Está jugando por acá Mi queridísimo Idris Dice Gueye La recupera Baloncito para Raúl Raúl que se lleva uno Y primera vez Que su pierna zurda Nos dice Por favor Aquí estoy Hazme caso Aquí estoy La primera vez Que nos salva Minuto 88 Y empatamos el partido Gracias a Raúl Es un jugador Que a lo mejor No destaca Pero con el Con la energía Que lleva Pues les dura Todo el partido Précicamente Me fue varios tiempos Extra con él Jugué unos cuantos Division Rivals Jugué unos cuantos Food Champions De hecho estos partidos Son de Food Champions Si no me equivoco Los de Rivals Son con Con el Matador Como pueden ver Ese pase de Raúl Perfecto al pie de Jelson Y nos ponemos a la cabeza En este momento Raúl nos estaba dando Pues nuestro Nuestro pase En la siguiente ronda Y aquí estamos jugando Contra Iván Tigre Iván Tigre de Xbox Trae a Gullit Cristiano Ronaldo Messi Vieira Imposible el partido Pero bueno El único gol que cae Es de Raúl El único gol que cae A este rival es de Raúl Perdí 3-1 Contra él Tenemos varias jugadas Pero no puse todas Porque estaba muy largo Ya el video De todas formas Aquí vamos a ver el golito Golito de Raúl Bastante bien jugada Bastante bien la jugada Iván Tigre Un jugadorazo Aquí nos ponemos el 3-1 Y así acaba el partido O 2-1 ¿Cuánto nos acabamos de poner? Es que ni cuenta me he dado Pero bueno Lo que nos habíamos puesto De cualquier forma Lo perdimos 3-1 Aquí está el golito de Raúl Con la pierna mala El portero ni se le esperaba Porque es Raúl Dices puta Raúl tiró con zurda Y bueno Fue el único clip Que saqué de ese partido Tenemos por acá Raúl Mbappé Raúl Pasecito para Figo Y Figo que la define Perfectamente Como les digo Raúl es un jugador Que crea juego No es un jugador Al que le tienen que crear juego Lamentablemente Como es un jugador Creador de juego Es un jugador Que no les va a proporcionar Mucho al ataque Porque al ser un creador De juego Es un jugador Que es mucho más Mediocampista Que delantero Yo lo utilicé Muchísimos partidos Y les digo De corazón No se lo armen Es un jugador Que si les brinda Vean Figo armándose jugadas Que no se puede armar Mi querido Raúl Pero Raúl Siempre estaba en la posición Que quisiéramos Para regresarnos Un balón Miren Por ejemplo aquí Aquí está Raúl La pisa perfectamente Y su zurda No define Es que esa zurda Con Fekir Les juro que iba Por lo menos al poste Pero Raúl las tira a media altura Entonces los porteros La alcanzan muy 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 fácil Ya sé que es una review Que a lo mejor A ustedes les va a sonar Muy Muy este Repetitiva De no se lo armen O de está generando jugadas Y Y no mete gol Pero es que es así el jugador El jugador es un Meramente Media punta MSO Yo no lo veo para delantero Si ustedes están buscando Un delantero No les recomiendo Que vayan por ese jugador En los swaps Y si buscan un MSO Tampoco Porque MSOs hay muchos en el juego Vean su zurda O sea Quien tira así Ahí está la repetición Quien tira así Con su pierna buena No hay jugador Que tire así De verdad Con su pierna buena Griezmann Fekir Messi Con su pierna zurda Esas van a portería Todas A lo mejor le dan al poste A lo mejor la tienen al centro Pero no van afuera Y no van 3 metros afuera Es un jugador Meramente para crear juego Aquí lo tenemos otra vez Creando juego Porque no se No se hace jugadas Para el mismo Y no puede Vean No se quita defensas Es un jugador Que tenemos que jugarlo De espaldas a la portería Y repartir balón Hagan de cuenta Que es un falso 9 Y este jugador Tiene que jugar Si o si Para repartir balones Para atrás y para adelante Porque cuando le es un balón Para adelante No te va a definir Con su pierna buena Aquí tuve que pisarlo Obviamente Porque no iba a definir Con la derecha La pisamos Se quita al portero Y define con la izquierda Es un gol Que bueno Nos pone un poquito adelante Y como pueden ver Ya estamos jugando Con él Con el matador Ya está Raúl Aquí con el matador De hecho el gol anterior También Está Raúl Aquí junto al matador Lo pueden ver Porque es el güero Raúl aquí hace Las corrías perfectas Y en este momento Es cuando yo lo estaba Utilizando de MSO Y dije Raúl no se puede mover De posición de MSO Es su posición precisa La posición que necesita Ya ven que genera Oportunidades de gol Lamentablemente Su pierna derecha No le ayuda a nada Tiene buena fuerza de tiro Pero su pierna derecha Parece que no tiene nada Y pues acá Igual recupera balón Se la pasa a Seedorf Hacemos una jugadita Se la da al matador Raúl otra vez Aquí generando jugada Lo pueden ver En la parte superior Avanza Sigue generando Y sigue jugando a MSO Vean las jugadas Que arma más de MSO Pero vean esa pierna izquierda ¿Cómo puede fallarte eso? Es un jugador Que no lo merece Lamentablemente Para ustedes Suena repetitivo El ajuste de clips Y todo esto Pero es un jugador Que por lo que vale No lo merece Es un jugador Que falla mucho Es un jugador Que le genera juego Pero para un MSO Yo me compraría otro Inclusive Pueden ficharse a Es que no sé Cualquier jugador Es mejor que él De MSO Porque él No está hecho Para ser MSO Y es un jugador Que te promete Al ataque Pero no hace nada Cuando dispara Entonces Prácticamente es un jugador Inutilizable Ustedes ya lo vieron Varios partidos Lo estuve utilizando Y me aparecía Hasta el minuto 70 Hasta el minuto 80 Y no generaba Mucho peligro En los otros 70 Entonces Es un jugador Que Pues hace que Tus otros jugadores Resalten Pero ¿Saben por qué? Porque él no aparece Hagan de cuenta Que necesito dos matadores Necesito dos Mbappés Entonces Hagan de cuenta Que están en un 10 Contra 11 Y ustedes van a decir Uy Matador es una verga O Mbappé es una verga Y en realidad No es que están Destacando Porque Raúl no aparece Entonces Bueno Sin más que decirles Yo los dejo Con estos últimos clips De verdad Espero que Que pues no hayan sentido Que el video Está medio chaqueto Pero Pero pues a mi gusto No lo merece Hay que hacer videos También cuando los jugadores No lo merecen Para que ustedes se den cuenta Que jugadores valen la pena Y que jugadores no Y por acá los dejo Con este último clip Nos vemos Un saludo a todos ustedes Un besote Los espero en la próxima review Hasta la próxima chicos Chao